El director de la encuestadora Delfos, Félix Seijas, aseguró que el presidente encargado Juan Guaidó aún funge como guía de quienes buscan una alternativa democrática, mientras que el respaldo a Nicolás Maduro, o específicamente al proyecto chavista, se mantiene en 14% de la población. Es decir, el opositor cuando busca un referente, una guía, todavía sigue siendo el nombre de Guaidó esa figura. Por otro lado, el deseo de la protesta también está intacto. Estamos hablando de unos niveles de protesta, de deseo por protestar, incluso de los más altos que hemos tenido en los últimos años. Es un deseo que no se está viendo en las calles por razones obvias. Las razones obvias son que protestar tiene un costo. Esta declaración la ofreció durante el foro Perspectivas 2020, en el cual no solo se abordó la opinión pública, sino también posibles escenarios en el ámbito internacional y de estrategia política. El uso de la fuerza fue descartado por los ponentes como forma de solución a la crisis, aunque resaltaron la importancia del respaldo internacional. Aquellos que apostaban al TIAR de manera irresponsable, diciendo que el TIAR iba a permitir que fuerzas internacionales invadieran Venezuela para imponer una solución, sencillamente vendieron algo que no es real y que genera un enorme daño hacia, digamos, hacia el sector democrático del país. ¿Por qué? Porque coloca la responsabilidad de la defensa de la democracia en terceros, y no en nosotros mismos. Pero cuando uno habla del efecto de Venezuela, no solo habla de la diáspora, también habla de temas de ilícitos, habla de lavado de capitales, de narcotráfico, de negocios ilegales. Eso es lo que está discutiendo el TIAR, precisamente. Se está hablando de sanciones inteligentes, sanciones que afecten las jugadas ilícitas que desarrolla el proceso bolivariano. Respecto a las salidas violentas, como por ejemplo una invasión militar o un golpe de Estado, tradicionalmente ha tenido poca adhesión esas posibilidades. Por supuesto que si entramos a las redes sociales podemos tener una visión distorsionada de esto por varios motivos. El primero es que las redes sociales no es un reflejo de lo que es el país. En las redes sociales predominan la clase A, B y C. Y en el país, en general, casi el 70% es clase D y E. Para los expertos, es imperativo que la Asamblea Nacional determine a través de investigaciones profundas qué individualidades están inmersas en actos de corrupción, pues es una forma de recuperar la confianza ciudadana y corresponder al empuje que ha dado la comunidad internacional a la causa democrática. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Frey.